bienvenidos a faranduleros boys señores en hora buena apresan a dos de tres de los culpables del taxista alberto grullón useta de esperanza un hombre y una mujer fueron apresados mientras que otro anda a la fuga según reportó la policía nacional señores están trabajando rápido y más en este caso este joven inocentemente cayó en la trampa de un servicio de indra y subió varios vídeos hablando de este caso pero en esta ocasión gracias a dios ya apresaron aquí también de las imágenes una mujer y un hombre por este caso se conoció que por conversaciones de la mujer con algunos familiares fueron atrapados ya que ésta le dijo escuchen esto que estaban huyendo por el caso a través de las conversaciones de ella con familiares ahí fue que la policía pudo dar con ellos están trabajando señora la policía en hora buena también hay que resaltar lo bueno rápidamente ya capturaron a dos de tres responsables de este caso así que esperemos que el que está huyendo se entregue de la mejor manera posible no para que evite un posible enfrentamiento porque no vamos a seguir permitiendo de que cosas como éstas sigan pasando un joven que usted le ve usted ve esa fotografía que han salido de ese joven señor usted ve que es un alma de dios usted se le ve la inocencia todavía en la cara ese joven venía estos tres abusos así a cometer este hecho esperemos que le cante todo el peso de la ley a estos tres malhechores así que deja tu comentario en hora buena gloria a dios ya cayeron dos falta uno el que está huyendo que se entregue de la mejor manera posible evita un enfrentamiento y paga por tus hechos así que será hasta la próxima dale like comparte vamos a seguir dándole seguimiento a todo lo que salga de esta noticia porque se tiene que hacer justicia eso sí vamos allá